Música Estamos negociando el convenio y llevamos cinco meses, diez reuniones y seguimos como el primer día entonces no entendemos como la empresa ganando todos los millones que gana hemos llegado a la huelga indefinida por un IPC más un 1% otro 1% en antigüedad que pedimos recuperarla y una reducción de jornada de tres días y unas mejoras en incapacidad temporal entonces con este bloqueo no nos ha dejado más remedio la empresa que llegar a la huelga indefinida ¡Tenéis papi dura y mucha cara dura! ¡Tenéis papi dura y mucha cara dura!